Y esta es la mera, mera banda rebeldía con pintas Tranquilízate mujer Que este hombre de veras te ama No hay razón de padecer Duerme tranquila en tu cama, mañana llego Y te colparé de besos, tú eres la dueña de mi amor y de mis besos Y no hagas caso Si dicen que soy un diablo Y no hagas caso Si dicen que soy un santo, no me hagas caso ¿De qué nos queremos tanto? Duerme tranquila Que mañana ya verás Música Tranquilízate mujer Música Que este hombre mientras tú quieras Música A tu lado ha de volver Música Si con paciencia lo esperas, mañana llego Música Y te pagaré con creces Todo el cariño Y el amor te lo merece Música Música Y no hagas caso Música Si dicen que soy un diablo Música Y no hagas caso Música Música Si dicen que soy un santo, no me hagas caso Música ¿De qué nos queremos tanto? Duerme tranquila Que mañana ya verás Música 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 Música